Bailemos todos juntos Y también tiene un gusto original Es fácil, todos lo pueden bailar Misa su melodía, que tiene algarabía Para que él se lo quiera bailar Bailemos todos juntos Y también gozando un guero Y también el caballero Y también le gusta y no me diga el putero Misa su melodía, que tiene algarabía Para que él se lo quiera bailar A mí también le gusta y no me diga el putero Si a Argentina viene con mi mi canto Puso a la gente a bailar A mí también le gusta y no me diga el putero Porque mi canto tiene un gusto Que todos lo quieren bailar A mí también le gusta y no me diga el putero San Tugués de mulata Mi canto es original Y también le gusta y no me diga el putero A mí también le gusta y no me diga el putero Esto que yo creo sí que es bueno Tengo para los rumbeos A mí también le gusta y no me diga el putero Suelta la mulata, suelta el vasco Porque mi canto está sabroso Canta el campeón del monte y no me diga el putero Sabroso, 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 sabroso Tiene mi canto, mi canto es la sensación Oye, mira, y vengo más sabroso Yo le sé bien si te gusta No me diga el putero Y el pintero No me diga el putero No me diga el putero No me diga el putero No me diga el putero